Hola amigo del pescador, amigo de Zona Pesca, vamos a mostrarles un ingreso recién, recién ingresado, pistolas de Ailson. Tenemos varios modelitos, distintos precios, modelitos polímero con corredera metálica, sistema muy sencillo de usar, se carga, se dispara. Esto se usa con balines de plástico de 6 milímetros, cuenta con un cargador, cuenta con muchísimas municiones, tiro a tiro. 100% recreativo, pueden sumar el blanco con el casa balines, viene con la red incorporada. Distintos modelos, este modelo incluye pistola, blanco, balines, otros modelos 100% metálicos, full metal, tienen el mismo peso de un arma real, también. Tiro a tiro, mismo sistema de cargador, distintos modelos de pistolas. Esto es lo que ingresó ayer, tenemos muchos más modelos, más modelos de pistola, rifles, subfusiles, escopetas, todo lo que es Ailsoft lo puede encontrar en Zona Pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!